Es fácil, quererte es tan fácil, no ser lo difícil, dejarte imposible y amarte increíble. Baby, simplificas mi vida, y mi amor multiplicas, y los dos nos aplica, dejarnos. Te amo, mil veces te amo, sin temer ya te extraño, si te extraño te busco en mis sueños. Y te amo, aunque pasen mil años, aunque te sueñe extraño, te doy mi corazón. Si me amas, si me amas. Yo aquí pa' ti, tú naciste para mí, somos dos corazones con un solo latir. No olvido el momento en que yo te conocí, bendito el destino que te trajo junto a mí. Para amarte, te encuentro un momento, porque es casi imposible, no decir lo que siento. Y demostrarte todo este sentimiento, amarte con mis acciones, no palabras al viento. Te amo, mil veces te amo, sin temer ya te extraño, si te extraño te busco en mis sueños. Y te amo, aunque pasen mil años, aunque te sueño extraño, te doy mi corazón, si me amas. Te amo, mi pasado, mi presente y futuro. Mi pequeña te juro, mi pequeña te juro, que te amo y te amo. Vives en mi pecho, habitas en mi mente, y honesto es por siempre, por siempre, por siempre. Es algo irreal, que estés aquí conmigo, no me dejes caer, llévame tú contigo. Antes de conocerte, en este mundo mío, venaba la tristeza, yo moría de frío. Sé que vas a decir, antes que digas algo, me vas a levantar, sé que tropecé y caigo. No, no es la verdad, no existe soledad, es que a tu lado atroce que tú estás felicitas. Es paz, quererte es tan fácil, no ser lo difícil, dejarte imposible, amarte increíble. Simplificas mi vida, y mi amor multiplicas, y los dos no se aplica dejarnos. Te amo, y mil veces te amo, sin temer ya te extraño, si te extraño te busco en mis sueños. Y te amo, aunque pasan mil años, aunque te suene extraño, todo en mi corazón si me amas. Te amo, y mil veces te amo, sin temer ya te extraño, si te extraño te voy. Busco en mis sueños, y te amo.